Hey, ven acá, ven acá, ven, ven, así mismo, ven, entra, ven, 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 entra, ven, 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 entra con todo. Familia, Andrés cumpleaños hoy, hoy tenemos un programa muy especial. Familia, el tema de hoy es, es, puedo, pero no debo. Te la dejé ahí. Aquí arrancó este tu espacio, el giroscopio. Un programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. Ay, 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 ay. Familia, muchas bendiciones. Gracias, señor. Porque nos da la bendición de nosotros poder compartir las bendiciones que hemos recibido. Gracias a esa misericordia que nos tiene a nosotros. Familia, muchas bendiciones, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Y apárala, 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 que papá Dios se la está enviando. Hoy tenemos un tema muy chévere para nosotros. Puedo, pero no debo. Rosa, ¿cómo está usted, amiga mía? Estamos bien, gracias a Dios. Son alegres, son alegres. Papá, ¿qué es lo que es? Padón, Padón. Andrés, ¿qué es lo que es? Familia, puedo, pero no debo. ¿Qué tú puedes y no debes? 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 ¿Puedo pecar? Sí, puedes pecar. Y mucho, libre, frío, la puerta abierta, todo. Pero no debes. ¿Puedes matar? Pero no debes. ¿Puedes oír de un bo con mala palabra? Pero no debes. ¿Puedes hablar de un ticto de mala manera? ¡Ay, mi madre! ¿Y ir a misa el otro día y proclamar las palabras? ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes, pero no? No debes, no debes. Familia, este es un temita bien chévere, bien chévere, que nosotros como cristianos deberíamos de evaluar, de valorar, de vivirlo. Principalmente vivirlo. Porque lo mejor de todo es poder vivir lo que predicamos. Vivir lo que predicamos. Familia, nos fuimos con ese asunto. No es atacar la música, pero es lamentable que estemos consumiendo tantos y tantos antivalores. Mira, tú mencionaste lo del ticto. Justamente en el ticto hay muchos sonidos, mucha música, que para crear un baile se utiliza música secular. Y tengo la oportunidad por el ministerio en el que le sirvo a Dios de trabajar con muchos jóvenes que a veces cuando veo sus publicaciones en sus redes sociales, usualmente, usualmente, sus publicaciones en base a la música no tienen nada que ver con la fe. Ni llevan, ni llevan a nadie a acercarse a Dios. Y yo creo que también debemos de ir viendo esas cosas. Si puedo y no debo. Hermano, dígame algo. En mi caso particular que trabajo con niños y con adolescentes, yo me doy cuenta de que el impacto que tiene, por ejemplo, en la música. Y pensando en esa frase de Pablo a los corintios, él enriquece. Yo puedo, pero no me he permitido. Porque no todo edifica. Seguro como cristiano, lo que debe de hacer es en favor para la edificación de mis hermanos también. Porque en San Francisco hay una frase de él que dice, mi vida puede ser el evangelio para otros. Mi actuar, mi mover puede ser el evangelio para otros. Mira, una vez íbamos, hace mucho tiempo, en mis inicios, en la fe, íbamos caminando, salimos de la eucaristía. Y un niño, en el otro lado de la acera, le dice a su mamá, mami, mami, es el que lee. Familia, aunque nadie lo quiera creer, nuestra vida en muchas ocasiones puede ser el evangelio para otros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos qué corresponde, qué nos corresponde hacer, qué nos corresponde realizar en nuestras vidas. Entonces, yo de verdad, ese día quedó marcado. Digo, concha, espérate. Te están viendo. Te están viendo. Y no solamente me está viendo cualquier gente. Me está viendo alguien para el que yo soy. Yo soy para esa persona un ejemplo. Mira, yo trabajaba en una empresa que ya no pertenezco. Yo recuerdo que atendí a una joven. Y la joven, después de un rato de atenderla, y me dice, ay, tú tienes mucho nombre a la capilla. Y yo dije, ¿tú me has visto en la capilla? Sí. Tú eres el que lee, tú proclamas. Y yo dije, ay, mami, es purísima. Gracias a Dios que aquí me ha dicho nada. Entonces, creo que tanto en tu vida personal como fuera, e igual si tú tienes una plataforma digital, Facebook, Instagram, TikTok, si no llevas a Jesús en tus redes sociales, ¿para qué la tienes? O sea, el medio es muy bueno. Yo, personalmente, vivir la fe, una plataforma de evangelizar, mi Instagram, yo a veces lo voy, no sé comparar. Si es vivir la fe o es mi Instagram personal. Porque en el fondo siempre llevo algo de Jesús. O pongo una foto con cándido, o un abuelo de evangelio, o un video. Pero hay otra cosa que también, que la acción del Espíritu Santo es la que te intimida a si la cosa está bien o está mal. Por ejemplo, tú te pones una blusa, siendo joven, una blusa y te pones muy sexy, y tú te entiendes que no está bien para ir a misa, tampoco está bien para ir a estar afuera de la iglesia. O igual, si tú te dices, bueno, esta ropa sí, esta no, o que publicas un video en tu WhatsApp personal, y ves que no está activa, escandaliza a otro, tú lo borras. Por ejemplo, yo ayer publiqué uno, y fue en el gimnasio. Estoy entrenado, fui también entrenado, y hago un estado, fue apete, y lo subo. Y sucede que alguien, compañero mío de trabajo, me dice, mira, pero tú estabas grabando una joven. Ahí atrás, que está con una ropa bien... Y yo le dije, no, soy yo que me estoy grabando. Y dice, no, se ve la joven. Yo vi el video y lo vi que sí, la joven se veía. Pero en qué se enfocó él, en el que estaba al lado. No se enfocó tanto en mí, que me estaba grabando. Y lo que hice, lo borré. Porque si yo creo algo, que para otro escándalo, ¿de qué va? Bueno, creo que al otro día me soñé, y dije, que... Voy a ver si era una cosa tan bacana, que me soñé, y dije, está haciendo escándalo de Dios. Está haciendo escándalo de las cosas que dio yo, espérate. Mira, que... Guau. Eso que tú acabas de decir, brother, te chocó bastante. A nivel psicológico, un psicólogo de una vez diría, guau. O sea, te chocó mucho. Eso que pasó con ese comentario de ese pana. Familia, muy importante. Muy importante en la vida de nosotros como cristianos. He conocido jóvenes que a veces entro a su... Porque le digo, por el ministerio que llevo de trabajar con jóvenes. A veces veo sus redes sociales, sus publicaciones. Familia, nada que ver. Nada que ver con la fe. Y Dios permite las redes sociales. Para que nosotros podamos llevar a Jesús a más lugares. A más... Que pueda llegar Jesús más lejos a través de nosotros. Es la palabra correcta. Y yo creo que nosotros debemos de ser evangelios vivos en nuestras redes sociales también. Yo creo que se puede, que se puede. Aunque se crea que no se debe. Se puede y debo. Se puede y debo. Mira, tú... Esperá, tú, tú, tú quieres hablar mucho. Rosa, él va a hablar, él va a hablar. Pero Rosa, ve preparando lo que tú vas a decir. Termina, termina. Yo diría que hay muchas personas que consumen lo que tú publicas. Lo que publico yo, lo que publica otro. Y podría ser que no me gustan y compartan. Pero el día que tú publiques algo que es diferente. Y dices, ah, pues ya tú no estás haciendo la cosa de antes. Y dices, ah, pues tú lo veías. Ah, pues tú lo compartías. Ah, pues tú lo reproducías. Y ahí que tú dices, ah, pero Dios se está dobrando. Sí, sí, sí. Tú sabes. Siempre hay muchos seguidores escondidos. Muy importante. Muy importante. Porque hablando de redes sociales, muchas personas viven atentos a un like, a un comentario. Y, pero hay personas que nada que ver con eso, ¿no? Están consumiendo lo que haces y no dan al like, no comentan, no dicen nada. Incluso hasta a veces te comparten a esas mismas personas, pero no te dicen nada. Pero vivimos tan atentos, que es algo que debo, pero no debo. Vivimos tan atentos a esto, al like, al comentario, que incluso vemos acciones de personas haciendo cosas por un like, por un comentario. A veces veo yo gente, hay un charco de agua ahí, y van y se tiran y dan vuelta en el lodo y suben el video a sus redes sociales porque eso le va a generar a seguidores, eso le va a generar a like, eso le va a generar a comentario. Y puedo, sí, yo puedo hacerlo también, pero no debo, no debo, no debo nada de eso. Viene y acontece, familia, que, wow, me voy a salir del tema, pero a veces yo veo gente que por hacer cosas como esas, hacen locuras. Y a veces nosotros también, como cristianos, estamos llamados a hacer locuras por Cristo, pero no las hacemos, no somos tan locos con las cosas de Dios. No me voy a salir del tema ahí, pero debo de ser loco con Dios porque Dios es loco conmigo. Dígame algo, Rosa. ¿Qué digo? Estoy de acuerdo con eso. Tenemos las redes, pero a veces no sabemos cómo utilizarla para algo bueno. Por ejemplo. Sabemos, Rosa. A veces no lo utilizamos para algo bueno. Rosa, es que vivimos muy pendientes en un like, a un like, a un comentario. Y a veces subimos cosas de Dios y no genera un like, no genera unas visualizaciones como cualquier otro disparate. Pero que a eso voy. Usted sabe que yo tengo un TikTok. Sí, sí, claro. Y te sigo, yo soy tu fanático. Exacto. Yo me he dado cuenta que mis videos en TikTok, yo me sorprendo, me emociono cada vez que yo veo que cuando yo subo un video que es con alguna canción cristiana, con algo referente a... Sí, sí, sí. Son los que más like tienen. Y yo me emociono cuando yo veo eso. El video que yo subí, de cuando vinimos e hicimos el baile de La Vuelta de Dios aquí. Una locura, una locura. Ese video, según lo revisé ayer, creo que fue en estos días, ciento y pico, y yo dije, oh. Sí, sí, sí. Pero, oh. Y yo me quedé sorprendida realmente. Porque yo, desde mi punto de vista, yo creía que las personas no lo iban a tomar en cuenta, no iban a fijarse en eso. Yo les admiro a ustedes y les respeto mucho por eso. Porque ustedes, voy a decirle dos cosas ahí. Tienen, sí, la tienen porque son creativos. Son jóvenes que no tienen miedo de compartir cosas de Dios, así como ella dice. O sea, ella sube videos, estoy limpiando, pero lo hace con una canción cristiana. Y nada más limpio con música de Dios. Yo no limpio con otras cosas. Tú me estás entendiendo. Entonces, cosas como esas es bueno. Ahora, el otro puntito que te lo tengo que decir es que a veces no somos constantes con las cosas de Dios. A veces vamos a publicar más cosas. Tú debes. Y puedes, puedes. Yo recuerdo que una vez en el grupo compartimos la pregunta, ¿qué dicen las redes sociales de mí como cristiano? Y yo miraba a los jóvenes como sus rostros cambiaban. Porque la pregunta que está detrás fondo es, ¿qué haces con la libertad que Dios te dio? ¡Álvaro, ey! Porque yo soy libre de subir. Porque es mío, es mi espacio. Entonces, con ese regalo, que es la libertad que Dios te ha dado, ¿qué eso estás haciendo? Él te permite hacer todo, pero desde el amor, porque es lo que más nos conviene. Y ahí es que somos libres cuando actuamos desde el amor. ¡Guau, papá! Y el tema de las redes sociales, yo lo he llevado allá al grupo. Lo he mencionado muchísimas veces. Cada vez que yo entro a mi TikTok, me salen muchos grupos juveniles, muchos de distintas farroquias, distintas religiones incluso, que son jóvenes. Y están llevando el mensaje a través de TikTok. Y yo lo digo, nosotros podemos implementar eso. Tú puedes. Y eso está... Tú puedes y debes, ¿verdad? Claro, eso está en proceso. Hacer un video de bendecido. Tú puedes y debes. Vamos a una pequeñita pausa, familia. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más. Necesito que desde tu casita vaya cuadrando el teléfono, porque quiero saber qué cosas nosotros como cristianos podemos y no debemos hacer. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más. En este tu espacio, el giroscopio. ¡Ay! ¡Giroscopio! 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 ¡Mamá, mamá, dígame, dígame! ¡Quieres que te vean! ¡Ay! ¿Qué me van a traer hoy aquí? ¡Los panteros! ¡Muchas bendiciones, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pamilia, miren! Tengo la misma ropa. Eso fue apiándome del vehículo, entrando al canal. Que la doña iba cruzando y me dijo, ¡Wey! ¡Hoy te van a llevar pasteles! ¡Ja, ja, ja! Familia, llegaron los pasteles. Pónganme los números de teléfono, producción, ahí. Llegaron los pasteles en hojas de nuestra amiga, madre, hermana, mi ladies. Gracias, querida madre, por ser cristiana y cumplir con su palabra. Pasteles que estaban buenos, 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 de verdad. Ya usted sabe, mamá. Ya usted sabe, ya usted sabe. Familia, miren los números de teléfono ahí. Yo quisiera que usted me diga qué cosas puedo hacer como cristiano, pero no debo. Oíste, qué puedo y qué no debo hacer como cristiano. Pusimos varios ejemplos, desglosamos el tema en el primer bloque. Bueno, puedo escuchar, ahí está la música que dice malas palabras. Puedo escucharla, pero no debo. Familia. Otro ejemplo común es de llegar tarde a la iglesia, a la mesa, tomarme mi tiempo. Ey, tu padre, ey, pero qué chicle. No, 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 no es conmigo, no. No, no es conmigo. No, no es conmigo. Yo también. No, no, sí, porque... Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque nadie controla, nadie me ve, me estoy cambiando al paso, a mis ritmos. Quizá en mi casa pueda ser yo el único que vaya a la iglesia, a la misa y quizá... Yo me cojo chuli, es verdad, es verdad. Yo sé que es a las nueve y media la reunión. Esa ampullita, tú sabes. Es que es a las nueve y media la reunión. Él siempre tiene que tirar mepullos, yo no entiendo. No, no, al contrario, no es a ti. Siempre, es siempre, siempre en vivo. En cosas como esas, yo puedo llegar tarde porque, ajá, me cogió lo tarde, pero no debo de hacer. Es verdad. Hay otra parte que ahora que menciona la eucaristía, conmulgar en pecado. O sea, tú puedes conmulgar, entrarte a la fila, pero no debes. Puedo hacer lo guillado, pero no... Incluso puedes tener la familia mejor de la zona, que tú puedes ver que comulan, que hacen rosario, pero tienen problemas en la casa. Y para que lo vean, entran a la fila y están haciendo qué, tomando el pan de su propia condonación. Entonces, puedo, pero no debo. No debo, no debo. Familia, ay, Dios mío. No podemos vivir de pantalla. Al cristiano no le gusta, a Dios no le gusta que el cristiano viva de pantalla. Ejemplo. Y esto lo digo porque todos estamos en comunidad. Casi siempre los jóvenes, perdón, perdón, perdón. Pero ahí es que uno se mueve. En la iglesia eso arregla sillas, eso arregla manteles, arreglan flores. Y ojalá yo no me encuentre con la mamá nunca. Porque la mamá, eso no hace nadie en la casa. Eso no es furia. Eso no quiere ayudar. Rosa te voy viendo. Mira, te sabes, te estás pasando porra. En mi casa dicen que yo me voy a mudar la iglesia. O sea, tú me entiendes. Que el padre tiene que darme la llave. A todos los jóvenes, a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, ya tienen que darnos la llave porque estamos mudados allá. Oye, familia, podemos, podemos, pero no debemos, no debemos. Así como usted es laborioso en la parroquia, en el grupo, usted también tiene que ser laborioso en la casa. Y eso es de verdad. Es algo que nos lo han reclamado a todos. A todos los que vivimos. Llega la etapa donde vivimos metidos adentro de la iglesia. De verdad, a todos, todos. Pero de vez en cuando nos reclaman cosas como eso. Allá sí, aquí no. Sí, debemos de, podemos, pero no debemos. Solamente jalar para un lado. Ahora que tú dices esa parte, hay muchos, somos muchos los consejeros en la parroquia. Psicólogos sin profesión, pero te escuchamos. Sí, cuéntame tus problemas. Y entonces, sí, mire, señor, te voy a ayudar en esto, en esto. Pero en tu casa, tu papá tiene problemas y tú no lo escuchas. Tu mamá, tu hermana, tus amigos. Yo puedo, pero no debo. En la parroquia así, pero en mi casa, no. No, no. Y, ay, Dios mío, ¿por qué que somos así? A veces también, como cristianos, podemos aguantar un, ¿cómo diríamos? Una corrección de alguien afuera. Ay, pero en la casa, no. Familia, puedo y no debo, ¿eh? No debo. En la casa no hablan y somos gallitos. Y siempre nos van a decir lo que siempre nos dicen. Gracias a Dios que va a la iglesia. Si no fuera, si no fuera a mí, le está haciendo morcilla. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, familia, nos dicen. No dicen eso, no dicen eso. Porque a veces agarramos cualquier corrección de quien sea afuera y en la casa. No cogemos una corrección de nadie. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que todos esperan mucho de nosotros. Y cuando nosotros no damos lo que ellos esperan, es un escándalo. Siempre a ti te van a exigir más de lo que tú puedas dar. O sea, si es que tú llegas temprano al grupo, ah, ok, está llegando temprano. El día que te van a crucificar. El día que tú subiste la voz, pero tú no eres cristiano. No tienes que estar callado, aguantar, soportar, hasta ahí, hasta ahí. Siempre a uno le van a exigir más. Y es por el cristianismo, es por la fe. Yo te diría desde mi punto de vista, en un momento de mi vida yo hice una oración en mi familia. Y un Padre Nuestro, algo que para mí era sencillo en el momento, pero para ellos quedan llorando. Y yo me quedé y dije, ¿y por qué lloran? Y después me di cuenta que era que ellos no solo necesitaban la oración, sino que se canalizaron. Que me educaron cuando niño, pero no en la fe. Entonces, para ellos, por eso me di cuenta que ellos siempre se esperan más de los tics. Y es algo clave, es algo clave. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Hola, no hombre, ¿y dónde nos llamas? Freddy Luna, la solución de Aswa. ¡Ey, la gente de Aswa! ¡Muy bien! ¡Mucha bendición! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dulce ni más bueno venden en Aswa! ¡Jesú! ¡Gloria a Dios! ¡Oye! Bien, hermano. Sí, 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 sí. Son hundidos, son hundidos. Me encanta predicar, payaos. Siempre me hago muy parada ahí. Hermano, quisiera saber qué cosas podemos hacer como cristianos, pero no debemos hacer. ¿Lo que debemos hacer como cristianos y no debemos hacer? Sí, 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 dígame una cosa. Lo que debemos hacer es no hacer como vemos muchos ahora. Lo que debemos hacer es no hacer como vemos muchos ahora, porque no debo sacarme de ellos. Que ahora mismo sabemos muchos que somos cristianos de la secreta. ¡Ay, lo dijo! Familia, no estamos... No somos cristianos, pero lo que hacemos detrás, que Dios no quiere, como que Él no está asimilando esto, no deberemos hacerlo, porque Dios mira todo, aunque no lo estemos mirando a Él a diario. Hermano, mire, clave eso que acaba usted de decir. Familia, no podemos ser cristianos de la secreta, pero no debemos de serlo. Debemos de ser cristianos siempre, siempre, siempre. Familia, el ser cristiano no es una vestimenta. Que la gente pueda decir, ah, pero mira, ella tiene una falda. O sea, siempre viene el falda y... No, 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 eso no es, eso no es, eso no es. El ser cristiano es que otros puedan ver a Jesús a través de ti. Hay una frase de Santa Catalina de Siena que dice, si somos lo que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. O sea, que desde lo que tú eres, desde tu realidad, desde tu cristianismo, con tu poca chispa, con tu realidad de chispa, tú puedes encender. Entonces, Fras José dice mucho esta frase, que República Dominicana fue el primero de que abrió las puertas a la Eucaristía, a la fe, y no tenemos un santo. Eso podría ser un escándalo. Hay un santo allí, un santo aquí, pero en Dominicana no hay un santo. Dominicana no hay un santo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos incendiendo como dirán serlo. Uf, álvaro. Porque hacemos lo que queremos, pero no hacemos lo que debemos. Está fuerte. Ey, pero muy pesado. Familia, la primada de América. Oye, familia, este es un país, el país que tiene la Biblia adentro. Qué único. Señor, ahí está Luis Rosario. Ayúdanos ahí, ayúdanos ahí. Familia, cuántas, cuántas cosas. Ey, eso del cristiano de la secreta me chocó. Me chocó eso. Porque de verdad, se da demasiado esto. Se da demasiado que somos cristianos allá en la parroquia. Somos cristianos el sábado. Somos cristianos el domingo. Y de luna a viernes, nada que ver. Y eso me pasó con una compañera de... En una ocasión que trabajábamos en una zona franca. Y yo dije, ah, no, pero ella va a la iglesia. Ella va a la iglesia. Pues ya va a la iglesia. Mira. Mira. O sea, así mismo. Mira. Dejame relajo. Sí, ya va a los sábados. Que sí que va a la iglesia. Mira. Va a seguir. Familia. Sí, nos toca ser cristianos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. No solamente los sábados y los domingos. Puedo. Pero no debo, no debo, no debo. Muy, muy importante. Rosa, ¿qué otra cosa podemos nosotros y no debemos? Podemos pelear con otras... ¿Cómo lo digo? Sí, sí, porque somos humanos. Podemos pelear cuando estén hablando mal de nuestra religión. Porque básicamente siempre nos atacan a los cristianos, a los católicos. Ay, ay. Siempre la atacan. Podemos confrontarnos con esas personas. Mira, yo voy a decir una cosa. Familia, yo no he tenido el chance de algo como eso. En mi vida. Yo lo viví por primera vez en la universidad. De ser atacado. De ser atacado por otra religión. Yo lo viví por primera vez en la universidad. Y yo creo, yo creo, porque con la gente que tengo muchos amigos cristianos evangélicos que van a mi casa a comer. Yo voy a la de ellos. Oramos juntos. Misionamos juntos. De todo, de todo. Hemos colaborado en canciones. De todo. Pero, familia, y a veces cuando escucho los cristianos evangélicos, decirle a otros cristianos evangélicos, tranquilo que ese es católico pero de verdad. O sea, él es de verdad. Es con él no, con él no. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Bueno, sí. Familia, nombre, ¿dónde nos llama? Desde la Vega. Guayla, guayla, gente, la guayla. José Manuel Fernández. José, ¿qué cosas podemos hacer como cristianos pero no debemos, no debemos? Dígame. ¿Cómo fue? ¿Qué cosas, como cristianos que soy, puedo hacer pero no debo hacer? Bueno, yo creo que lo hace en lo cultural. Muy moral. Muy moral. Y siempre ir a la misma lo mismo que hicieron. Muy moral. Familia, murmurar. Ey, podemos murmurar pero no debemos. Y la palabra no lo dice en muchos momentos. Ey, la lengua, la lengua. Nos habla... Familia, muy importante esto que acaba de decir este querido hermano. Familia, la murmuración. Cosa que se ha hecho vida en la vida de los cristianos. Vamos a una pausa. Que con esta llamada esto quedó caliente, caliente, papá. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más. Aquí en El Giroscopio. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. Pa' los grandes, también pa' los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Si está vacío, te va lleno de gozo. Y por eso siempre te llevaremos pendiente. Acto, Quique Llano, valiente. Acto, luchador independiente. Tuarte, lúchate por nuestra gente. Y por eso siempre te llevaremos pendiente. 26 de enero, 1813. Nace el niño que año tras año crece. La gente ciega no ve en él lo que parece. Por eso digo no juzgues y confía a veces. Tempo de España, boba. Su padre, Juan José, lo tuvo a él con su esposa apellido 10. Su padre era español, madre dominicana. Para que vean que de aquí sale gente bacana. A los que no son viejos y a la mujer es sana. Tomen de ejemplo a este hombre con bigote y cana. Trabajen duro y no piensen mucho en la lana. Con valentía pase alguien en el mañana. Juan Pablo Duarte cuando era adolescente. Tomó tutoría del doctor Juan Vicente. Amor por los estudios, un joven inteligente. Gran deseo de superación, él lleva a ver la mente. Personas dicen que no, porque no estaba en la guerra. Pero ¿quién dio el ideal para ganar esta tierra? Como en los vengadores fue Capitán América. En los doce discípulos, Pedro era el de la prédica. A los demás no creen que no le doy su importancia. Recordar lo bueno que hicieron de eso en mi mente. No se cansa. Ahora usted cante conmigo aunque no quiera. Somos dominicanos y vamos a alzar nuestra bandera. Cuarte. Quisquellano valiente. Cuarte. Luchador independiente. Cuarte. Luchaste por nuestra gente y por eso siempre te llevaremos pendiente. Cuarte. Quisquellano valiente. Cuarte. Luchador independiente. Cuarte. Luchaste por nuestra gente y por eso siempre te llevaremos pendiente. Un mundo, la sociedad, la trinitaria, líder intelectual para nuestra libertad. Por eso se le conoce como el padre de la patria. Quien pensó en darnos independencia nacional. Alabanza y valentía, confianza y bienestar. Contra dominación haitiana luchó sin descansar. Entonces, ¿cómo tú crees que no debamos recordar? Y al saber cómo pensaban lo tuvieron que sacar. En su cabeza estaba un deseo que no era incierto. El cual hasta un día quedó al descubierto. Ahora ya su historia, tómala como resuelta. En la ciudad corrompita que sea a ti a quien le importe. La sociedad mejor está en la esquina. Dale un toque y nunca te olvides tener a Dios como soporte. Del pasado ya tenemos un país poco mejor. Hoy los dominicanos recordamos con honor a... Cualte, Kisque Llano Valiente. Cualte, luchador independiente. Cualte, luchaste por nuestra gente y por eso siempre te llevaremos pendiente. Cualte, Kisque Llano Valiente. Cualte, luchador independiente. Cualte, luchaste por nuestra gente y por eso siempre te llevaremos pendiente. Yo. Hey, qué bueno que no cambiaste de canal. Qué bueno que te quedaste con nosotros. Qué bueno que no te fuiste. Y porque no te fuiste, quiero que escuche de estos santos que te quiero hablar unas cuantas frases. No sé si has escuchado sobre Carlos Zacuti. Carlos Zacuti dice una frase muy bonita que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Santa Catalina de Siena decía, si somos, lo que deberíamos ser encendernos fuego al mundo entero. Juan Pablo II decía que la aventura, la santidad comienza con un sí a Dios. Qué hermoso. Hay otro santo que es tuyo y es mío como joven, que se llama Don Bosco, que dice, me basta que sean jóvenes para amarlo. Qué bonita frase. Ya te hablé de estos santos, pero me quiero detener en el santo que hoy la Iglesia Católica, cada 24 de enero, la madre Iglesia Católica se debe a este santo. Francicano, San Francisco. ¿Tú crees que es San Francisco? No. San Francisco de Sales. Este santo cambió y revolucionó de una forma u otra la historia completa. Pues se sucede que en aquel tiempo existían muchísimos herejes que hablaban en contra de la fe católica, pero este se intruyó en el catecismo, en la palabra, en el totma de la Iglesia y se formó de una forma u otra y ayudó a que otros fueran formados de una forma u otra. Este santo es tan importante para ti y para mí que logró que muchos evangélicos volvieran al catolicismo. Y yo, mientras estudiaba a este santo, decía, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano católico? ¿Estoy atrayendo a los evangélicos a la fe católica? Este santo tenía algo muy particular, que era que desde la humildad, desde el amor, desde la ternura, desde la comprensión, lograban que otros reconocieran a Jesús a través del catecismo de la Iglesia, a través de la palabra. Pero este santo, tú lo escuchas así muy bonito, pero tenía algo más particular, que era que se llenaba de ira, de odio. Un momento de su vida le impactó tanto escuchar a un hereje que hablaba en contra de la Iglesia católica y cogió un palo y se lo quería pegar en la cabeza, literal. Pero como él no se lo pudo pegar en la cabeza, agarró y se fue para un grupo de gallinas y le dio un par de golpes, y golpeó enciendo gallinas, toda la que encontró. Y en aquel momento los trabajadores agarraron el palo y se lo quitaron, y él bajándole el golpe a la gallina decía, ¡fuera los herejes, fuera los herejes! Pero Dios pudo convertir la ira, el odio, la maldad de este santo en humildad, en ternura, en amor y en comprensión, y pudo cambiar de una forma a otra. Que en este pleno siglo XXI, XXIV de enero, estamos hablando de este santo que cambió la historia. Si tu esposo, si tu hermano, si tus hijos, si tu amigo, si tus allegados están alejados de Dios, este santo te puede ayudar. Si tu de una forma a otra te falta el Espíritu Santo, pídele a este santo que interceda, para que tu y yo podamos encontrar el amado Jesús. Y me quedo con la frase de Santa Catarina de Siena, si somos lo que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. Debo, pero no puedo. Por eso pasaremos con nuestro hermano Cándido Bier. Vamos allá, vamos allá. Familia, que bien, que bien, que bien, que me encantó, me encantó esto, me encantó esto. ¿Por qué? Porque la clave del éxito de la vida de un cristiano es darle apertura al Espíritu Santo. Familia, y este santo, ese era el fuerte de él, ese era el fuerte de él. Ahí fue que Dios trabajó con él, con el asunto de derramar ese Espíritu Santo, cambiar la ira, cambiar el rencor, cambiar todo eso. Por esos detalles que vienen del Espíritu Santo. Vamos por más. Estamos todos llamados a ser santos, pero estamos todos llamados a darles apertura al Espíritu Santo en nuestras vidas. Para nosotros accionar como debemos, accionar como nos corresponde. Para que no nos llegue este asuntito de, puedo, pero no debo. Familia, si estamos con el Espíritu Santo, si damos apertura al Espíritu Santo, hay cosas que nosotros sabemos, que no la vamos a hacer ni obligados. Vamos allá. Mi hermano, creo que es todo bien. Yo pienso, sobre todo, a los nuevos integrantes de los grupos de la iglesia, quizás yo puedo desmotivarle, pero no debo hacerlo. Ah, mira, tú estás viniendo a este grupo, pero aquí hay situaciones. Entonces, ¿yo qué puedo hacer y qué yo debo hacer con los nuevos? Pues hablarle y decirle, mira, ven a este grupo que tú te vas a encontrar con personas que, al igual que tú, tienen sed de Dios y lo buscan. Y recordar siempre en mi accionar de que mis acciones, mi palabra, deben de servir para edificar a otros y enseñarle a otros cuál es el camino hacia Dios. Amén, bendito sea Dios. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. Rosita, ¿qué más? Me quedé pensando en lo que él dijo acerca de San Francisco de Sales. Lo que yo decía ahorita de lo que me pasó en la universidad. Yo me sentí, me sentí, me sentí como identificada con San Francisco de Sales, porque en ese momento... Querías tener palo para entrar. Exacto. Eran mis compañeros y ellos de repente empezaron... A mí no me gusta meter más en temas de religiones. No me gusta. Por eso mismo, porque siempre va a haber ahí una controversia. Cuando ellos empezaron ahí con eso, Brian es testigo. Yo estaba escribiendo por el grupo de la directiva. Señores, ¿qué se hace en tal situación? Yo no encontraba qué hacer. Yo estaba por responder. Y ellos dijeron, no, porque los católicos hacen esto. No, no, pero suelta para el de cositas. Vamos a ver, vamos a ver qué era lo que te decía. Y yo me quedaba como que... ¿Qué era lo que te decía? No, porque los católicos adoran a otros dioses. Y yo, no, mi amor. ¿Y cuáles son los otros dioses? Y yo, no, mi amor, nosotros tenemos un solo dios. No, pero era ahí mismo que tú tenías que decirle, ¿cuáles son los otros dioses? ¿De qué tú estás hablando? No, ellos adoran a María, idolatran. A los santos. Y yo agarré y le dije, miren. ¿Qué hago, Fraya? Yo empecé por lo que yo sabía. Y yo empecé ahí, yo de una vez le dije, no, ustedes no se malentienden. Nosotros no la idolatramos. Nosotros no idolatramos a María. Solo la respetamos porque ella fue quien dio, quien dio a luz a Jesús. A ver, yo la adoro a ella por tener una foto. Ah, sí, eso quieres adoran. No, no, pero... Sí, aquí hay una foto, aquí hay una foto. No, no, pero... Tú tienes 100 pesos en tu cartera. Préstame 100 pesos. 100 pesos. Préstame 100 pesos. Familia. Estamos adorando a Duarte Sánchez Mella. ¿Qué quiere que me enfoca aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Quién? ¿Usted? ¿Aquí? ¿Ya? ¿Estamos adorando a Duarte Sánchez Mella? No, familia. No. Esto es lo que está diciendo, es lo que vale. Lo que vale es... Es más... No, 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 no. No. ¿Por qué vale? No, no, no. ¿Por qué vale? Familia, rompe 100 pesos en enero. ¡Ay, ay, ay! No, suelte. Si fuera en marzo, está bien, pero en enero no se puede. Mira, hay una experiencia que a mí pasó, pasó... Hay una experiencia que pasó y me trabajó. Yo tengo un compañero que tengo un año y pico, como seis meses, trabajando con él. Y... Hablamos, hablamos de Dios todos los días y le toca predicar y yo le ayudo con las cosas de Dios. Y hoy, casualmente, vamos manejando a los dos ahí en la guagua y me dice él, hermano, una pregunta. ¿Y cuántos hermanos usted ha traído a los pies de Cristo y se han convertido al cristianismo y han vuelto a Cristo y han aceptado a Cristo en un salvador? Y yo le digo, bueno, hermano, así, ha aceptado a Cristo, yo no sé muy bien, porque yo soy católico. ¡Que tú eres católico! ¿Y cómo es que tú eres católico? Yo quería que tú eras pentecostal, que tú eras evangélico. Y yo dije, no, hermano, yo soy católico. Y todo el tiempo yo sabía que tú eres de esa rama y hemos hablado. ¿Y todo bien? Pero yo quiero que tú hacerte a Cristo como tu único... Después de un año y seis meses, lo voy hablando de Cristo. En ese momento, sí quería que yo fuera evangélico. No, no, que no eres cristiano. Que no soy cristiano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que las personas están equivocadas muchas veces con el católico, que creen que idolatra, como dice Adrián, como dices tú. Si idolatrar no es tocar una imagen, idolatrar no es prender un balón, idolatrar no es decir que esta virgen sana, cura, no, 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 no. Idolatrar es decir, esto es Dios. Y está en Hechos de los... Hay un texto bíblico donde el pueblo de Israel creó un Dios, creó de forma u otra un... El exodo. Un becerro, un becerro. Y en aquel becerro, dice la Escritura, que el momento no fue el problema con el becerro per se. Fue cuando ellos dijeron, Israel, ahí está tu Dios, y tu Dios está Israel. Ahí que está el problema. Tal cual. Cuando decimos que ahí está el Dios. Ahora, los evangélicos quieren pelear con los católicos. En una sola cosa, yo le digo yo, que pueden pelear, y que nosotros reconocemos a Jesús en Eucaristía como nuestro salvado, como nuestro Dios, como que está todo lo que creemos. Jesús en Eucaristía es hecho vivo para nosotros. Ahí sí nosotros amanecemos. No, y está en la Escritura. Y está en la Escritura. Pero tranquilo, guarda, guarda. Así que nada, tranquilo, todos hemos costado por el proceso. No, la gente se sorprendió. Yo le digo, no, ay, yo soy cristiana. Entonces, ah, cristiano católico. De una vez, cristiano católico. En esa misma línea, a mí me han preguntado. Yo le dije, si un católico, usted dice que no es cristiano, tampoco es católico. Porque vamos a preguntarle a una persona, tú eres persona o eres ser humano. Si es católico, si es católico, es cristiano. ¿Podemos coger ese balazo? ¿Seguro por ahí? Demasiado duro. Vamos a ver, ya. Miren, yo trabajaba, ay, Dios mío. Mira cómo no va, ay, Dios mío. En una ocasión, yo duré unos años trabajando así mismo en una zona franca. Allá trabajamos con batas puestas por los productos que, por los que trabajábamos. Y así mismo, un compañero y todo, lo llorábamos en la mañana, antes de empezar, una locura. Pero un día, ese pana me vio poniéndome la bata y me vio el rosario. Ay, ay, ay. Y ese hombre fue y abrió la bata. ¿Y qué es eso? Y me cantó una canción que anda por ahí. Me engañaste. Me metiste. Me dijiste que tuve querida y era mentira. Familia. De todo. Sí. Vale, ese pana duró. Qué sé yo. Yo creo que no me saludó más nunca. Familia, yo creo que con esto que acabamos de compartir, debo de ser cristiano, pero no debo de ser fanático. Porque a veces cuando pasamos de ser cristianos a fanáticos, ofendemos, ofendemos, hacemos daño. Se nos olvida, se nos olvida que él es mi prójimo. Se me olvida que él es mi prójimo. A veces le damos más prioridad a la religión que a lo que me corresponde vivir como cristiano. Y yo creo que estamos llamados a esto, hermanos. O sea, que a ser cristianos, no fanáticos. No fanáticos. Y vuelvo y repito. A veces, qué sé yo. Yo soy del Liceo, yo soy de las águilas. ¡Wey! Pa' tú el mundo. ¡Eh, me pa' tú el mundo! Familia, no. Estamos ofendiendo de la manera que sea, de relajo. Pero es simple y llanamente por pasar de ser un espectador y paso a ser fanático. Cuando, yo creo que la palabra fanático hace daño. Nos impide ver al otro, nos impide ver el trabajo de los demás. A veces soy fanático de un artista. Eh, eso me impide ver el trabajo de otros. Y yo creo que, yo creo que la palabra fanático dentro del vocablo o de la vida de un cristiano no debe de existir. Entonces, puedo serlo, pero no debo. Familia, quisiera pedirte en tu casita que ahora, eh, ores con nosotros. Ores con nosotros. Vamos a pedirle, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedirle a Dios que, que siga derramando su gracia sobre nosotros. Que siga derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Que siga llenando nuestras vidas de su amor. Que siga dirigiendo nuestros pasos, nuestro accionar, nuestro pensar. Que siga ayudándonos a ser mejores hijos, a ser mejores cristianos. Señor, aquí estamos, Señor. Sabemos que cosas tenemos que hacer. Pero también sabemos que cosas no tenemos que hacer. Estamos llamados a pedir por el hermano, a velar por el hermano. Por eso, en este momento de oración, quisiera pedirte, bendito Dios, por los enfermos. Presentarte a cada una de esas personas que están pasando un proceso de salud. Pedirle, bendito Dios, que derrames tu gracia. Que pases tu mano sanadora. Y más que nada, que en este proceso puedan ver, Jesús, cuál es tu plan. Presentarte a cada una de las personas que han sintonizado, que forman parte desde su hogar. Bendito sea, Jesús. De este espacio, el giroscopio. Presentarte a cada uno de esos hogares. Cada una de las personas que han llamado, bendito Dios. Que han compartido el mensaje a través de las vías telefónicas. Presentarte a sus vidas, a sus hogares, Señor. Presentarte a cada una de las personas que forman parte del elenco del giroscopio. Aquí están, bendito Dios. Aquí están tus hijos. Derrama tu gracia, Señor. Señor, y pedirte una vez más, Espíritu Santo, para que nos ayude, bendito Dios, a hacer lo que nos toca como cristianos. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir. Con la intercesión de nuestra madre a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Producción. Nítido. Estamos ready, estamos ready. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Mi hermano, démelo un mensajito al pueblo de Dios ahí. Bueno, porque no nos cansemos de pedir la asistencia del Espíritu Santo. Que Él es el que nos va a decir qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. Andrés. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida? En Jesús está la vida plena y fuera de Jesús, dentro de la iglesia católica, no hay salvación. Rosa, dígamele algo al pueblo de Dios. Tu mamá te está viendo, no le falles. Dale. Podemos ser creyentes, podemos ser todo lo que queramos, pero no debemos pasarnos. ¡Ey! ¡Ey! No seas fanático. No seas fanático. Está picado, está picado. No sigamos haciendo daño. Familia, yo quisiera que al conteo de tres, para cerrar el programa de hoy, le cantemos cumpleaños feliz a nuestro hermanito Andrés. Uno, dos, y tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querido Andrés. Cumpleaños feliz. ¡Papá Dios te bendiga muchísimo! Allá lo seguimos así. Para, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Familia, hasta aquí este es tu espacio, El Giroscopio. Muchas bendiciones y gracias, gracias por ser parte de nosotros. Un abrazo. Chao, 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 chao. Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio